Fíjense qué chulada de información para que vean lo impunes que siguen gozando estos desgraciados de los delincuentes, sobre todo que ya están resurgiendo estos de los caballeros templarios, que a pesar de que su exlíder, la tuta, ya lo hayan condenado a cadena perpetua o a 45 años de prisión, pues sí, ya no creo que llegue a más de 100 años, ¿verdad compas? Pues este miserable que ahora parece ser es el nuevo líder, entre comillas, el famoso Tocán. Un objetivo prioritario de las llamadas autoridades supuestamente apareció este 12 de diciembre entre una multitud de personas que asistieron al Templo de Parácuaro y en Michoacán homenajear a la Virgen de Guadalupe. Según la información difundida a través del programa de Ciro Gómez Leiva, que no es santo de mi devoción, pero gracias a los periodistas que tiene, que son muy buenos para investigar este tipo de situaciones, mencionan que el presunto jefe de plaza de los caballeros templarios en la región fue grabado en video cuando regresaba al recinto religioso para cantarle las mañanitas a la guadalupana, acompañado del cantante Ezequiel Peña, pero no sé si ese famoso Ezequiel Peña, el cheque como le llamaban, el de los famosos ojos verdes, por ahí me pueden aclarar, o es otro Ezequiel Peña, pero bueno, que en los años 90 por ahí tuvo alguno que otro éxito. También dice que se evidenció que algunos policías municipales ingresaron cargando una grande ofrenda floral que el tucán le llevó a la Virgen. El 18 de octubre del 2014, Mario Alberto Romero Rodríguez, en su momento del círculo cercano de la tuta, condenado pues obviamente a más de 45 años de cárcel, fue detenido por elementos de la Policía Federal en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y bueno, el video no lo puedo difundir porque tiene pues marca de agua, pero pues lo dejaron libre, ¿no? A este miserable del tucán. ¿Se acuerdan que decían que el activista Alberto Lerner del Canal de Personajes México era amigo de este? Y ya veron que no es cierto, obviamente que todo fue una mentira, pues sí, era el miserable del tucán, que parece ser, pertenecía a otro grupo delictivo, ya después de que se desentendió con la tuta, entre comillas, pero pues parece ser que volvió a ser de los caballeros templarios, me pueden decir, o hay otro tucán por ahí. Pero fíjense nomás con qué impunidad gozan estos desgraciados. Por eso en Michoacán siguen las cosas cada vez peor, compas. Y por eso no hay solución ante este tipo de situaciones que el mal gobierno, que supuestamente tienen como objetivo prioritario, ahí lo tienen, ¿eh? Ahí lo tienen a este delincuente desalmado que sí, responsable de todas aquellas muertes junto con la tuta de lo ocurrido en Michoacán en el pasado y todavía en este, pues sí también son responsables de lo que sigue pasando en la región, sobre todo en Gabriel Zamora, por ahí cerca de Uruapan, también hay que considerar que en Uruapan están teniendo presencia estos desgraciados, o sea, hay más de tres grupos, al parecer, del crimen organizado en la Perla del Cupatizio, que se andan disputando la plaza y que además se ocultan como productores de aguacate, que más bien son aguacateros ilegales o se hacen pasar por autodefensas. Ahí se los dejo, compas. A ver qué va a ser el mal gobierno de Ramírez Bedoya y del desgobierno federal de Andrés Manuel López Obrador.